Y en alistamiento se encuentran los organismos de socorro en Antioquia para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la primera temporada seca del año en Colombia, que según el IDAM se extenderá hasta el mes de marzo. Con la llegada de la temporada seca, las probabilidades de que ocurran incendios forestales se hacen más latentes. Por esta razón, algunas instituciones como la Fuerza Aérea Colombiana mantienen el entrenamiento de sus tripulaciones en el uso de altas tecnologías a fin de atender en la mayor brevedad posible cualquier tipo de emergencia. Mantenemos un entrenamiento continuo con nuestras tripulaciones y nuestras aeronaves para darle a Colombia el mejor talento humano y la mejor capacidad que tengamos en la región. Y es que la Fuerza Aérea Colombiana tiene a su disposición diferentes equipos como el Bambi Book, que permite acceder a cualquier fuente de agua con una profundidad mínima de un metro y una capacidad de llenado de 2.400 litros en dos minutos. Esto permite descargas de diferentes intensidades de acuerdo a la emergencia. Adicional a esto tenemos el equipo Saxon, teniendo en cuenta que la extinción de incendios no es solamente descargar agua, sino utilizar líquidos químicos retardantes que nos permiten maximizar la capacidad y mejorar la operación de extinción de incendios. Por su parte, el director del DAPAR manifestó que todos los organismos de socorro de la región han sido activados y resaltó el apoyo de la Fuerza Aérea. En algunas ocasiones estos incendios salen de control y no tienen la capacidad algunos de los cuerpos de bomberos de nuestra región para atacar esto. Entonces, aquí acabo de conocer todos los equipos, toda la disposición, todas las herramientas para apoyar en esta temporada seca. Según el IDEAM, la primera temporada seca del año podría extenderse hasta el mes de marzo.